LLAMA 911 LLAMA 911 QUE ESTAMOS EN THE FIRE HOUSE PLAY AND SKILLS DA SI DA 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 HA L HA pero we gon' get a little higher Go! Algo en la casa, go, corre, muevele Algo en la casa, go, corre, muevele Algo en la casa, go, corre, muevele Hey, corre, muevele Hey, muévete Let's go Aprendetelo, pass right Siga el tutorial Let me see you do it Let me see you Mentele duro, mentele duro, mentele duro, baby Mentele duro, mentele duro, mentele duro, baby Me deja tu su mamá, me deja tu su mamá Mentele duro, 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 m I'm talking stop, drive and roll A little low, a little low A little low, I hope you won't mind Fuego, baby Ay, suave a la casa, oh, corre, muevenlo Ay, suave a la casa, oh, corre, muevenlo Ay, suave a la casa, oh, corre, muevenlo Hey, corre, muevenlo Hey, corre, muevenlo Oh, okay I want all my ladies to make that way to the dance floor right here Todas las mujeres que se reportan en la vida I know it's hot here Candela But I wanna see how it works Quiero ver que me marca todo, pienso now Work it, work it, work it Work, work it, work it Whoa, 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 whoa Hace calor Tócame hakká ayuda Síguelo Helicóptero, 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 hola Helicóptero, helicóptero, helicóptero Te rayo, boom, 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 boom Helicóptero, 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 helicóptero You need to let your body go I'm talking style Run and roll A little low, a little low A little low, a little low You're gonna find Fuego, baby Algo a la casa Oh, corre, mueve Algo a la casa Oh, corre, mueve Algo a la casa Oh, corre, mueve Corre, mueve Corre, mueve Algo a la casa Oh, corre, mueve Algo a la casa Oh, corre, mueve Algo a la casa Oh, corre, mueve Hey, corre, mueve Hey, corre, mueve You need to let your body go Go, 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 go I'm talking style I'm talking style Run and roll A little low, a little low A little low, a little low Algo a la casa Fuego, baby Fuego, baby Fuego, baby Fuego, baby Fuego, baby Firehouse Firehouse Firehouse